Gracias por preferir informarse a través de Acción 10. Rescatan vivo, aunque con graves lesiones, a un hombre que en estado de ebriedad cayó a un cauce del barrio Altagracia. José Abraham Sánchez nos informa. Buenas tardes nuevamente. Gracias nuevamente, Yabuca Álvarez. Y es el preciso momento en que el equipo especial de la Dirección General de Bomberos, el equipo de rescate, está procediendo a, valga la redundancia, rescatar a este ciudadano que según un testigo dice que se llama Juan Francisco Arauz Mairena, de oficio soldador. ¿Qué es lo que ocurrió? Varia persona a él lo ven transitar ahí en el puente de Altagracia. Un puente que le colocaron lo que son las vallas metálicas de seguridad, pero lastimosamente los vagos de ese sector han comenzado a cortarlos para venderlos en la chatarrera. Y yo no sé por qué los vecinos de los alrededores están viendo lo que los vagos están destruyendo, que ahí pasan niños, ancianos, y nadie dice nada. Pero a la hora de llegada responsabilizan a la alcaldía, a la hora de llegada es las instituciones, las que irresponsables, que no colocan vallas de seguridad, pero no las cuidan. Es ahí donde está siendo rescatado con mucho cuidado el ciudadano, decimos Juan Francisco Arauz Mairena, de oficio soldador. El estado de ebriedad, según dicen, y bajo efecto de otro tipo de sustancia. Es lo que dicen la gente que es la costumbre a ir del recreo hacia Altagracia, que es lo que separa estos dos barrios, ese puente. Y se mantiene con un círculo de peruquitas en ese sector del barrio chino, un lugar donde se supone que funcionan algunos expendios de drogas. Alguien que dijo reconocerlo asegura que tiene un problema psicológico que había amenazado en varias ocasiones con quitarse la vida. Ahora hay que averiguar mejor esta información, pero él va seriamente lesionado con posible trauma cranioencefálico, a una altura caer de 5 metros al fondo de este cauce. Escuchemos si tenemos audio. Escuchemos si tenemos audio. ¿Qué ha? De los del Mosalla Una cuadra completita Ahí vive él O trabaja Trabaja y vive ¿No sabe el nombre más o menos? No, 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 ahí sí, no estoy ubicado en esa área Abraham Sánchez, ¿por qué soy? Ah, bueno Vamos a ver A reglizar No, es buena, bueno, bro No sabe el nombre No sabe el nombre No sabe el nombre Este, ese llama Juan Francisco Arau Magdalena Juan Francisco Arau Magdalena Este día quería Un problema porque La familia de él lo tenía Porque se iba a suicidar Y entonces Tenía pensado matarse Hablando, ¿verdad? Y creo que ¿Cómo se llama el Juan Francisco? Entonces el nombre de él es Juan Francisco Arau Magdalena Juan Francisco Arau Magdalena Juan Francisco Arau Magdalena Señor, y verdaderamente necesitamos que Él dijo, él ya había dicho que se iba a suicidar Que ponga ahí algo A la alcaldía, pues Que debo a Moreno O a la alcaldesa Es que se han robado Es que la población Pues lo que decíamos nosotros Viven exigiendo Pero no cuidan El proyecto El que se hace Para beneficio De la población El progreso Del barrio No lo cuidan Es el paso peatonal Escuchemos Parte de las declaraciones De El Miembro De la dirección general El bombero El repito La inquietud que tiene el paciente Ustedes pudieron ver La hora de ponerle Su El collar en cervical Y todo eso Pero Estamos trabajando En un terreno también Que no es muy adecuado Para el trabajo Pero sin embargo Se realizó el trabajo ¿Cuánto es la profundidad? Estamos hablando Más o menos Entre unos 4 y 5 metros De profundidad ¿Qué tipo de técnica aplicaron? Normal el descenso Que se hizo Para que llegaran a dar La primera evaluación El muchacho Luego de eso Pues se está usando Una camilla de rescate Igual con cuerdas Poleas y todo eso Para extraer la víctima Bastante pesadito Pesado bastante ¿Se podría decir Que iba en estado de ebriedad? Bueno Aparentemente Aparentemente No podríamos decirlo A ciencia cierta Pero si lleva Golpes de consideración En lo que es la espalda La cabeza En la parte De la cervical En ese momento Pues hay que estabilizarlo Ustedes saben